¿De eso entras de mí, la creada? Ay, ya por fin terminé, ya me puedo ir a mi casita. ¡Con permiso! ¿A dónde crees que vas, querida? Ay, señora, pues ya me iba a mi casita. A tu casita. Querrás decir tu posilga. ¿Cómo dice? Nada, nada. ¿Me puedes hacer el favor de mostrarme tu bolsa? ¿Mi bolsa? Sí, tu bolsa. Ponla aquí en la mesa, querida. Ay, sí, señora, aquí está. ¿Se puede saber qué es esto? Ay, es que no lo gasté, es que no lo comí, señora. Ah, así que no lo gastaste. Pero si mal no recuerdo, me dijiste que te lo comiste. Ay, bueno, sí, pero es que me dio pena decirle que yo me había puesto aquí. Te dio pena, pero no te dio pena llevarte un traste de mi casa, ¿verdad? O sea que me mentiste. Ay, bueno, sí, sí, me mentí en ese sentido, señora. Pensé comérmelo en mi casa. No sé, dárselo a mi hijo. No me digas. ¿Y no es un abuso acaso? Cuando se acaba de comer todo en esta casa. ¿Qué mientas y encima me robes? No, no, señora, yo jamás le robaría. Esa no fue mi intención, se lo juro. Ah, sí, mira nada más. Pero si yo te dije, ¿cómo es posible que te hayas podido comer dos chiles en hogada? Ay, bueno, sí, pero es que no lo gasté y le puse un traste y me dio pena decirle... ¿Te dio pena? Pero no te dio pena tomar un traste de mi casa para llevártelo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Sabes algo? Por más muerta de hambre que esté una, es imposible que te comas dos chiles en hogada. ¡Muy, dame! ¡No me hable así! ¡No me quiero venir a un millón! Yo jamás quise robarle. No pensé que le afectara tanto. Compartí su comida. ¡Pierre todo esta! ¿Qué dijiste? ¿Pero cómo te atrepes? Roba chiles. ¡Ay, no, señora, por favor! ¡Por favor, por favor! Te voy a enseñar que a mí ninguna criada mugrosa me va a venir a gritar y mucho menos a robar. ¡Ay, no, no, sí, por favor, dañada! Roba chiles muerta de hambre. ¡Ay, no, no, sí, no, sí, no! ¡A tu merito agonista! ¡A mí no me va a perder! ¡Desgraciada! ¡No, maldita! ¡Encima de querernos robar nuestra comida fina, te quieres robar mi sed fino de toppers, desgraciada insane! ¡Ay, no, sí, no! ¡Deja de pegarme, vieja cuanta chile! ¡No, no, sirvienta asquerosa! ¡No, no, sí, no me va a venir a pegar a mí! ¡Quítame tus asquerosas manos de encima! ¡Criada desgraciada! Si todo este tiempo se te dio de tragar de más. Encima que te regalaba diversos alimentos. Pero me doy cuenta que si lo hacía era por lástima una gata muerta de hambre como tú. ¡No, sí, no! ¡Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo! ¡Robachines inmunda! ¡No, no, no, sirvienta asquerosa! ¡Muerta de hambre feliz! ¡No, sirvienta asquerosa! ¡Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo! ¡Y sobre todo, te vas a arrepentir de haberme robado! ¡No, no, por favor, súnteme! ¡Desgraciada! ¡Mi desigerador! ¡A mí no me va a humillar! ¡No me va a humillar más! ¡No me voy a dejar que me hagas y vieja cuenta chiles como tiene a Teribis! ¡Quédese con su comida amgorosa y que le entre por donde más le quepa! ¡Desgraciada! ¡No me lo puedo creer! ¡Entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!